Aquí va Así es que vamos a bailar con sabor señores Dice y suena Ahí está para el Tortugo Y la Panta de la Quince Ahí está para la gente de Xochimilco Y sonido Privilege Ahí está para el Peruso Ahí está para el Chorapin El Sebas y sonido con Vana Y sonido con Vana Colonia Anáhuac Ahí está para los Pachones Se ponen a temblar Digo Tom, Tom, Tom Digo Tom, Tom Digo Tom, Tom Digo Tom, Tom Ahí está para todo el Comando Supermic Allí Andalucca Para el Anfa Ahí está para la Revelación Latina El Jemi El Charmín El Botas El Lama de Capulac Ahí está para el Anfa Y sonido Metallic Ahí está para la Señora Gloria Y la Señora Teresa De parte de su cuñado Cruz Y dice Ahí está para el Rufo El Furcio El Callerín El Tula Ahí está para Timba El Payaso Del Barrio de Galeana Ahí está para el Ratita Y la banda La gente de Santiago Tilapa Tilapa Salsera Hoy en Tepito Ahí está para Mijao Quinsay Y la banda de Francisco Villa Al club son boquitos 100% aferrados Y sonido Cazador Para la Señora María Y su esposa Cruz Este es Con Sabor Señores Este es el Cazador Ahí está para la banda De los Pollos Rostizados A ver si se mochan Paranita Saludos Salvador Dinastía Montambo Y la gente de Naugatman Y dices Arriba Para la banda de Pico Alta El Barrio de Xochemilco Para el mecánico Y la señora Chabela Ahí me manda un saludo Para los Fantásticos De Tilapa Salsera Para el Alfalfa El Javis El Tanda Y esa puchifana De Pespan Para el sonido Amenaza Latina Y la gente de Guautilán Iscali Y Nicolás Romero Ahí está para los Chacanay Reclusorio Sor Antaúsa La Guampa Continuamos jóvenes Continuamos damas y galleros En este gran En este gran evento Jóvenes Ahí está para el sonido Jali Rumba De Valle de Anáhuac De Alex Ciara Dicen saludos para El Tata El Lobo El Trace La gente de Zumbilla Sur 18 Ahí está para el sonido Sonido Ahí está para los Maurelianos Ahí está para el Pochunga Debate de los Daríos Vález Soldado Allí en Santa Marta Catitla El Pochunga En el Oriente Y los Daríos Y los Morilianos De Tepito Ahí está para Producción Esfila Para el sonido Atrax Y toda la dinastía Hernández Sonido Pirata Junior César Hernández Ahí está para Toñito Y la gente de Santa Marta Catitla Allá en el módulo Ocho Ocho Para el pueblo De San Miguel Y Nicolás Romero Familia Martínez Ahí está Padrís Costoño La gente de Tepito Ahí está El Tepito El Tepito El Tepito José Tomás Y todo La banda más cabrona Ahí está con la banda Teneza Partidos O Viridiana Que la quieren Chico Que son 100% Sonido El Cazador La megapotencia De esta palata A todo el macho Tres Y la gente De Izacalco De parte del Pollo Y ya se va Dice ¿Por qué se murió? ¿Por qué llegar? Los pachones Acaban de llegar Ahí está Para Miguel Y el Mona Que se encuentran En el reclusorio oriente El Cazador El Cazador La megapotencia De Iztapalapa